El ordenamiento departamental para el Chocó es algo que se va a realizar por regiones, por sus regiones vamos a tener la región del Darién, la región del Atrato, la región de los Baudoes y la región del San Juan. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cubre el Pacífico? Y la región del Pacífico. ¿Pacífico cubre con Baudoes y todo? No, no señor, Pacífico es Pacífico. Pacífico y Baudoes, Baudoos. ¿Dónde está el bajo, el medio y el alto? Es decir, medio alto Baudo, medio Baudo y bajo Baudoos. Sí, pero para comunicar a la gente, Pienpato, Pizarro y Puerto Melú. Puerto Melú. Puerto Melú. El Pacífico ya es acá, Nuki, Bahía Solano y Jurado. Así están divididos por regiones. Se va a llevar a cabo este trabajo. Álvaro, tenemos apoyo de lo que fue la reunión, hombre, por favor. 12 meses. Es decir, que va hasta el mes de diciembre. Es un trabajo de la gobernación del Chocó, en sociedad con otras empresas, que va muy de la mano con lo que hizo la empresa Ingecon el año inmediatamente anterior, donde se actualizaron los sistemas de ordenamiento territorial para 18 municipios. Y el aplauso para los nuestros profesionales. Y esto demuestra, Pedro, de que nuestros profesionales tienen cualquier capacidad, y más que muchos que mandan a traer de afuera, que vienen de los buleños de aquí, a votar mucha corriente. Sí, señor. Ha quedado de presente lo que usted dice, Rafael Gialeno, de las intervenciones de ayer, porque en su momento quisieron que fueran firmas de afuera las que hicieran el plan de ordenamiento territorial de los 18 municipios. Se impuso la empresa Ingecon, logró hacerlos, y hoy le permite a esta empresa Ingecon, en asocio con otras empresas, volver a participar en lo que va a ser el proyecto, o en lo que es ya, porque ya arrancó desde el pasado, creo que 7 de enero cuando se firmó. Se ha dado inicio, pues, a lo que es el proyecto de organización del plan de ordenamiento departamental. Qué bien. Un aplauso para Ingecon, para su gente, para todos estos profesionales, y que sigan dándoles cosas a los profesionales chocuanos que son capaces, para eso van y estudian, y hasta mejores que esos que viven en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y qué señor. Sí, señor. Tenemos gente muy capacitada en todos los escenarios. Hay gente con inteligencia. Bueno, 9 de la mañana, 9 de la mañana, 9 de la mañana, 21 de la mañana, no tengo la oportunidad de estudiar en Bogotá, llevarme el lujo de que el director de la escuela de televisión me esperara cuando saliéramos para llevarme hasta la 170 con Autopista Norte, él vivía en la 145 y hablábamos todos los días y reconocía la inteligencia de los Chocanos, pero como usted dice, hay los que nos van a hacer quedar muy mal también. Es muy poquito. Ahora sí, 9 de la mañana, 22 minutos, hasta aquí. ¿Dónde va a tener algún compromiso ahora? Señor, son las 9 de la mañana, ¿no le va a dar ese CERTEQ? De CERTEQ, iba, vea, ahí aprovechando que el amigo Anderson, ¿no es que el Murillo? Voy a hacer CERTEQ, se volvió moda los letreros. ¿A quién le estaba haciendo mandado? No, no, a Andrés, no, a la gente. No, a la gente de NT7, a la que le damos la... A la gente de NT7, a la que le damos la... A la gente de NT7, a la que le damos la... A la gente de Valencia. A agradecimiento por las... Imágenes. Las imágenes. Déjame dorarle el ojo al amigo, estoy viendo que está trabajando... Está mal, mal, mal. Muy oscuro. Muy oscuro, señor. Señor, se lo vengo diciendo. Bueno, mire, estas son las niñas que le hacen la gala, el homenaje a la Virgen de la Candelaria, se hace todos los años en CERTEQ y barrio por barrio, donde cantan unas coplas alusivas a la Virgen, pero con temas de la región, es decir, lo que se hacía acá antes con los disfraces, donde se sacaban algunos reclamos, acá en CERTEQ y... o protestas, acá en CERTEQ y se aprovechan a través de canciones, de música, y le ponen letras de temas que tienen que ver con la región, donde le piden a los mandatarios, por la demanda, por la paz, por las obras... ¿Qué energía es lo que están pagando ahí? Pero bastante, bastante energía. Es una fiesta, la Virgen de la Candelaria en CERTEQ y una fiesta muy participativa, yo, muy participativa y se lo dijo porque desafortunadamente este año no tuve la oportunidad de ir como la hago, año tras año, sin contratación de la administración municipal, siempre hemos ido a mostrar la cultura, no solamente en CERTEQ y en muchos municipios, pero desafortunadamente este año nos cogió arrancando noticiero, no pudimos desplazarnos hasta allá. Pero, le digo, le digo, pero a la entrada te vamos a estar, de lleno. Mire, con la bendición de Dios, ¿no? Mire, le decía que es una fiesta muy participativa porque como es tan pequeño el municipio, y son casi seis o siete barrios, algo así, no recuerdo bien, pero usted ve la misma gente todos los días. Todos los días, con nuestro caché. Con caché diferente. Sí, señor. Entonces, ¿cómo es que llame mi amiga? Chela. Chelita. Sí, señor. Permítame enviarle un saludo especial a Chela. Chelita. A la gente del barrio del Centro, Candelaria, de Oasis, Santander, mejor dicho. Se comparte muy rico en CERTEQ, ¿está bien? Sí, sí, CERTEQ, es hermoso. Miren, preocupación de mucha gente que quiere ir, pero no hay dónde hospedarse, no hay dónde quedarse. Ese es el único inconveniente grande de CERTEQ. La hotelería es pequeña, pero para esta fecha, no sé si lo hacen, deberían acondicionar en casa porque hay mucha gente la que quiere ir y la gente, así se vaya a amanecer, quiere tener la seguridad de que si le da sueño, de que si se cansa, de que si se viene el aguacero, tener donde al menos un pecho, donde alojarse. Y ahí se podría estar ganando una platica, mucha gente. Es decir, aplicar para esta fecha el tema de posadas turísticas. Esa es una verdad. Ahí está, ahí se la dejo. Ahí se la dejo. Y CERTEQ es un pueblo acogedor donde usted, en cualquier esquina, a pesar de las diferencias que puedan haber, que creemos que ya se empezaron a sustanar. Entre CERTEQueños, usted eso no lo nota porque usted en cualquier esquina se sienta, le brindan sillas a gusto, si están colocando música y usted dice que le suban, le suben. Y eso, que... Se metió usted ahí en la fiesta, ¿no? Pero bueno, invitación para que la gente vaya al remate de CERTEQui, hoy hay concierto. ¿Ah, es hoy? No, es hoy el concierto. Le invito a la gente, a Nelson Velázquez. Yo lo invito, yo lo puedo invitar. Pero, y va a los hermanos Moreno. No le hace... Pero no los... Igor, Willy y Arnold. Tremendos cantantes van a tener esa talima. Entonces, CERTEQui hoy va a estar sabroso. La gente que, a propósito, los que van a ir a CERTEQui, traten de irse temprano, no van a venirse en esos carros de allá para acá, rascados, para que no haya accidente, en esas motos. Compórtense bien. Mire, y que no se... A Miquitavera también. Bueno, hay una ventaja, que mañana la fiesta sigue, ¿no? Claro. Entonces, la gente no va a... Tiene la oportunidad, mejor dicho, de... De quedarse y no hacer lo irresponsable que vienen haciendo. Claro. Los últimos años, donde nos ha tocado, hombre, lamentablemente registrar... Acidentes. Noticias de accidentes... Y muertos. Con muertos incluidos. La más reciente, es el accidente, que yo recuerdo, el de nuestro amigo Pirri, el paletero. Sí, señor. Donde perdió la vida una persona que siempre trabajó en el gremio de los transportes, pero que, no sé cómo se llamaba, que todo el mundo le decía, cara de camión. Cara de camión. Usted recuerda que allí murió cara de camión en ese accidente. Cara de camión, sí, señor. Murió el popular cara de camión en ese accidente, hombre. Eh, hace algunos años también... Sí, este no es mi amigo, ¿cómo es? Diego Latoc. Diego Latoc. Sí, señor. El hombre de uno, 95, casi dos metros, cantante de puro reggaetón, está pegado. El Dieguito Latoc. Mire, triste noticia también, hace muchos años, hace algunos años, estábamos compartiendo un desayuno, llegó un joven a despedirse de la tía. Le dijeron, hombre, ¿qué es? ¿Me está tomando para que se va a ir en esa moto? No, que me voy, ¿qué tal? A los 20 minutos de la noticia, se había asientado y posteriormente falleció. Entonces, la recomendación es, vamos todos. Pero venga, le voy a... Pero no se vengan en esa moto. Le voy a hacer una recomendación a la Policía Nacional. Eso. Y lleguemos todos nuevamente. Le voy a hacer una recomendación a la Policía Nacional. Cerca que tiene una sola salida para Quindón y tiene dos para el Samoa, porque tiene una, la principal y la otra que coge para el Samoa, la alterna. Señores agentes de la Policía, el control debe ser ahí. Si usted ve que la persona que va saliendo en su carro está tomado, frenelo, no lo deje salir. Hágalo regresar y le dice, usted se va de aquí cuando esté en condiciones normales. Por retener el vehículo, que debería ser. Así no, le retenemos el vehículo para que esa persona vea cómo se va. Porque no lo puede volver borracho tampoco a manejar allá en ese pueblo. No, no, no. Quítenle el vehículo. Quítenle ahí, tengálo. Y volvíceselo. Claro. Y se lo entregamos cuando salga. Cuando ya esté el tipo sombrero. O traiga una persona responsable. Eso, o un conductor elegido. Y que este conductor elegido no haya otra responsable, que apenas salgan se lo devuelvan. Porque así hacen. Así yo he tenido amigos que después, que salen de la... Contratan al conductor. Toda la noche lo tienen ahí en la discoteca, no le van a tomar un trago. Y apenas salen de la discoteca, dame mis llaves. Así son de irresponsables. Dame mis llaves que yo estoy bien. Y manejan. No, afortunadamente no les ha pasado nada. Yo estoy bien bajo. Digo, bueno doctor, págueme, coge sus llaves, págueme, que si usted se siente no tengo nada que ver. Pero los amigos, allí irresponsablemente, aceptan eso. Claro. Y nos montamos. Sí señor. Y se dijo, fue el Córdoba Castrillón como lo usted tenía por la cabeza, en el meneo. Hay gente que baila muy sabrosa de serteguido, hombres y mujeres. ¿Eh? Sí. He velado con mujeres, con hombres, ¿no? No, verlos bailar, es un espectáculo. Es un espectáculo. Se menean, como dijo el amigo mío, se menean. Depende de una charla aquí con el señor Pedro Valdés. Yo voy a charlar con don Pedro Valdés. Sí señor. Serteguido. Podemos charlar mientras invitan al desayuno. 9.29. Hay uno que está pendiente del desayuno que no es este medio, pero está pendiente yo. Ah, bueno. 9 de la mañana, 29. Bueno, 9.30 minutos a nuestros televidentes. Muchas gracias por atendernos en estas dos horas y 30 minutos de información. Los esperamos el próximo lunes con todo lo que sucede en materia informativa aquí en el departamento del Chocó este fin de semana. Mucho juicio a los que van a serteguir a la fiesta. Mucho juicio para los que se quedan en Quito y juicio también para todos en el Chocó. Muchas gracias. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. RTV Noticias.